Atención, el material expuesto en este video es con fines educativos, aunque los métodos sean originales, no se pretende crear fama o mito hacker con esta información. Aclaro que este video está acelerado, porque no quería hacer muy largo el video, de igual forma no vale la pena gastarme la edición por este puerco. Así pues que chingue su madre este pinche puerco de feria. Gordo yo sé que vendrás corriendo a ver estos videos, te advertí que tu chat serviría para hacer pruebas gordo pendejo, y todavía no sabes lo que se viene. Ajay ahora si le toco el turno, pero, no mames, que maricón, salió corriendo, de igual forma, ya espante a tus usuarios, esto es solo un saludo. Bueno aprovecho para mandar saludos, a Tassel Jodón, Cruz, Anonymous, Juca, Miau, Alma Negra, Winks, Carlos Valiente, Martín Silva, Isaac del Chat punto net, y a todos los suscriptores, visibles, y a ese grupo de suscriptores en estado oculto, ya los vi bola de intrigosos, sepa quienes sean pero igual gracias por ver mis videos. Bien aquí una breve explicación de como funciona, y bueno es todo suyo, suerte y hasta la próxima. Por cierto también adjunta el código del fichero remoto PHP. Rompiendo mitos. El mito del filtro VIP con permisos de super admin. Hace ya varios años que se esparció rumor de que ya conocido filtro VIP tenía permisos de super admin, y que de esta forma conseguía regalar VIP completamente gratis. Pues os diré que esta historia es falsa, ya que muchos latinos con el afán de darse importancia, empezaron a esparcir esa mentira aprovechándose de la ignorancia de los demás. Sin embargo, durante el proceso de ingeniería inversa aplicada al código del chat punto net, se descubrió el método de dar VIP sin permisos de super admin. Este paquete que vemos aquí, es un paquete VIP común y corriente, que se genera cuando uno compra un VIP por 30 días. Este paquete está compuesto por la etiqueta UPGDMDSHP. Como ya dijo Dragon antes en el tutorial, cuando el servidor lee esa etiqueta o cabecera, empieza a reconocer solo las variables pertenecidas a la misma. Las variables en este caso son T, U, N, para el nombre de usuario a quien se le dará el VIP. U, G, P, para definir el nivel que se ha de dar, ya sea premium, plus o VIP. D, R, T, el número de días por el que se comprará el VIP. M, S, R, I, D, es el número de sala en donde se dio el VIP. S, I, D, es el identificador de cliente generado por el servidor. M, S, Q, I, D, es un código generado por el servidor para cada mensaje o paquete enviado. Esto sirve para establecer el mensaje en espera, por si hay una mala conexión y el mensaje no se pierda. El método para engañar al servidor y darse VIP gratis es sencillo. Simplemente basta con cambiar el número de 30 días por un número menor y con eso ya tienes VIP gratis por 29 días. Es decir, que el valor de la variable D, R, T, en vez de ponerle 30, bastará con ponerle 29 o algún número menor que 30, ya que algunos servidores te permiten VIP hasta por un día. Como pueden observar, no necesitan permisos de superadmin para darse VIP. Eso es totalmente falso. Ahora la pregunta de cómo funciona el filtro árabe. Bien, para eso hemos capturado el contenido del filtro árabe, utilizando su propia herramienta, el WPE. Para que ustedes también puedan comprobarlo, aquí lo tenemos. Como podrán observar, contiene muchas variables que no sirven, ya que le pertenecen al paquete de escritura y no al VIP. Veamos también que le agregaron variables que nada tienen que ver, pero si observamos la variable D, R, T, veremos que también ejecuta la misma acción que en el caso de nuestro método y que envía un valor por debajo de los 30 días. Aquí se rompe el mito de la variable de superadmin con el que muchos Lammers anduvieron presumiendo.